...y en esta revolución digital. Si les parece bien, por ejemplo, podemos comenzar con la respuesta de Mauricio, y después pasamos a José y luego a Daniela. Perfecto. Y de ahora, conocí a la cocina, no me introduje, pero... Ah, perdón, yo justo aparecí después. Sí, tranquila. Mauricio Darte, me dedico a temas de tecnología e innovación, gracias a ciertos caminos de la vida, y trabajo muy de cerca con varias personas, una de ellas, José Torres, así que me encanta que esté en este panel. Y bueno, para iniciar, tal vez mi respuesta va a ser un poco cursi, pero creo que es la realidad. Y es, me recuerdo cuando leí un libro en la Facultad de Derecho, que siempre me recuerdo, no lo quería leer, que eran los diez mandamientos del abogado, y el mandamiento número uno era la educación. Y no hay que pensar en la educación solo desde una perspectiva de casos, de sentencias, y no en temas de habilidades y otras necesidades y exigencias en el mercado. Así como lo hablamos con José en varias ocasiones, tuvimos una discusión de hace unos meses, hacia estudiantes, de qué nos hubiese gustado en la universidad. Recordamos y dijimos, las circunstancias de las que nosotros entramos al mercado laboral no son las mismas de la nueva generación, y no, digamos, en diez, quince años. O sea, las condiciones y exigencias son diferentes. Entonces, por ese mismo dinamismo de la realidad, es que el abogado realmente no se puede estar estático. Y muchas veces se lanza, a mi parecer, de manera muy simplista a decir, no, tienen que educarse. Pero esa educación sí es una obligación si uno quiere estar a un nivel competitivo, no solo en el ámbito nacional, local y regional, sino incluso internacional. Así que yo creo que el ser autodidacta es muy importante, pero no pensemos en autodidacta solo en la mentalidad de qué dice el nuevo Código Civil o qué dice la nueva jurisprudencia en cuanto a una norma. Eso es importante, es el cumplimiento leal para muchos abogados. Pero también hay muchas habilidades. Es cómo puedo entender un poquito más el diseño, cómo puedo entender aspectos de analítica, cómo puedo entender incluso aspectos de marketing digital. Muchas cosas que, seamos honestos, no lo aprendemos en la Facultad de Derecho. Así que, si yo pudiera darles un consejo, es ser autodidacta o hacer algo por el resto de la vida. O sea, sean abogados, sean políticos, sean políticos, que no quieren invertir en... ... Yo parto de la base que la mitad de lo que uno aprende en la universidad no es muy útil, la otra mitad un poco más. Pero finalmente, obviamente todo cambia. Entonces, que uno, de los 18 a los 23, pretender que esos cinco años de formación son útiles para cuando uno tenga 50 años, pues no tiene sentido. Entonces, yo creo que ser autodidacta es una cuestión de supervivencia. No es ni siquiera que sea sexy. Es como de supervivencia. De acuerdo con lo que dice Mauro, no es solamente como conocer las leyes. Nosotros, por lo menos en la firma y con un equipo, acá rato estamos aprendiendo sobre cómo hacemos técnicas de productividad, cómo aprendemos a construir herramientas en no-code. Sobre todo la importancia de cómo las herramientas varían. Hoy estamos hablando de Airtable o Notion o la... No sé cuál es... Y de pronto en 15 años, quién sabe cuál va a ser la herramienta de turno. Entonces, es muy importante desarrollar cómo es esa metabilidad de aprender a construir cosas. Sí. Entonces, eso me parece fundamental. Y repito, yo creo que es como de supervivencia. No más aprenda, sobre todo de disciplinas que no tienen nada que ver con derecho, mucha más robusta va a ser la formación de uno. Muchas gracias, José. Y bueno, ahora queríamos saber un poco la opinión de la mujer en representación del panel, que es Daniela. Así que Daniela, te cedo la palabra para saber un poco tu perspectiva también en cuanto a esta pregunta. Gracias. Yo considero que la responsabilidad del abogado llega al punto de encontrar y mantenerse actualizado, como mencionaron los demás en este panel, de herramientas, instrumentos que faciliten y agilicen la elaboración, por ejemplo, memoriales, investigaciones, soluciones de casos, trabajo en equipo legal y básicamente la comunicación entre entidades públicas y privadas. Creo que esas herramientas que muchas veces nosotros tendemos a complicarnos, pero es muy simple encontrar esas herramientas que pueden agilizar sobre todo el trabajo en equipo. Eso creo yo que es la responsabilidad del abogado. Muchas gracias a los tres. Capaz que ahora podemos seguir también levantando otros puntos, otras cuestiones, interrogantes en cuanto a todo este tema de justamente la educación legal. es, por ejemplo, ¿qué nuevas modalidades de aprendizaje existen en temas de tecnología e innovación? Capaz que sería bueno, por ejemplo, que tanto Mauricio como José nos podrían dar, por ejemplo, uno o dos ejemplos en cuanto a este asunto y de ser necesario amplificar un poco más, capaz que con algunos ejemplos si los consideran pertinentes. Bueno, debo hacer la advertencia que antes era profesor universitario, ya no lo soy porque ya no me daba el tiempo, pero algo que sí he aprendido tal vez ya no desde la perspectiva académica, sino desde más la perspectiva práctica. Y eso ha sido algo que hemos tenido como mucho éxito y José ha estado involucrado en algunos de esos estilos de aprendizaje, han sido alianzas y ejercicios prácticos o incluso colaboraciones prácticas con estudiantes o con jueces. Y creo que José puede hablar un poco del ejercicio que tuvimos con República Dominicana en el Laboratorio de Innovación Judicial. Pero, por ejemplo, tengo un caso muy claro que fue una alianza entre A2J Tech y Cornell en Estados Unidos, la Escuela de Derecho. ¿Y cuál era el propósito de esa alianza? Me recuerdo que se la comenté a José en su momento. Era que los mismos estudiantes que tenían que cumplir requisitos de práctica pudieran colaborar con nosotros en un proyecto que implicaba la automatización del proceso de divorcio de novio. De ocho estudiantes que aplicaron, podíamos elegir cuatro. Y el lado privado, el lado empresarial, tener esas habilidades y aprender cómo en un momento dado puedo tener conocimiento sustantivo, pero cómo puedo generar un sistema para automatizarlo, cómo funciona la automatización de documentos. Entonces, para mí el más pragmático y más real es esa colaboración. Muchas veces lo que sucede, al menos viéndonos la perspectiva de la academia, es que muchas veces nos encerramos en lo que llaman un cubículo, donde decimos, no, los estudiantes aprenden todo. Si bien es cierto, van a tener prácticas en firmas. Muchas veces, yo soy realista y creo que José también en algún momento lo discutimos, muchas veces la experiencia de práctica no es lo mismo que la experiencia de la vida real, porque nos van a dar, seguro, hacer un par de documentos, pero la vida real nos enseña cosas totalmente distintas. Pero creo que esa colaboración entre diferentes actores y participantes de una industria es muy importante. Creo que nunca se pueden fomentar cambios uno solo como empresa o uno solo como academia, sino si se generan esas colaboraciones y en un momento dado se levanta ese, yo le llamo velo de estigmas, de que no, eso es el lado empresarial, nosotros la academia, nuestros intereses son diferentes. Pero si en un momento dado podemos encontrar ese lugar en común, ciencias prácticas para los estudiantes que ya tienen una perspectiva distinta de la realidad, no solo del mundo legal, sino del mundo en general. Así que tal vez yo diría, ese específico ejemplo es la colaboración en proyectos prácticos. Y cuando digo prácticos, no es hagamos una versión abstracta de que podría ser un app, que eso yo nunca lo tuve, pero sé que ahora hay cursos en eso, sino genuinamente dejar a los estudiantes construir. Y si cometen errores, pues por eso uno está, para ayudarlos, para guiarlos, para enmendar esos errores o guiarlos. Pero hay que dejarlos que en un momento dado crezcan con esa confianza de puedo construir algo, puedo cometer errores, pero es parte de la vida. Pero creo que eso es algo muy importante. Hay que quitar ese sombrero de adversos al error al 100%, porque en el mundo del emprendimiento y la tecnología, el error es lo que dicta las mejores innovaciones. Así que esa es la perspectiva. Pero José, seguro que tendrá muchas parejas. Yo también como por filosofía pienso que la innovación está en la intersección de distintas disciplinas. Y aprovecho y he hecho dos proyectos puntuales. El que mencionaba Mauro, en el laboratorio, en el lab de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, el primer laboratorio de innovación judicial de América Latina, hicimos un ejercicio muy interesante con H2J Tech donde le estábamos enseñando a los jueces a automatizar documentos. Si eso lo llamamos innovación o no, da igual. Yo creo que esa no debería ser como la conversación. Pero si es, estamos construyendo cosas y estamos equipando a las personas para que construyas cosas que antes no sabían cómo construir y que le va a mejorar la vida a la gente. Y eso es supremamente importante porque es algo muy concreto. A veces en la conversación de innovación a la gente le gusta como, no, yo soy súper innovado porque hablo de Legal Tech. Y es una alianza con una empresa de blockchain que se llama GoChain. Y ahí las empresas llegan para que podamos explorar como retos regulatorios y de blockchain en industrias muy particulares. Ahorita estamos haciendo una en seguros mirando cómo podemos usar contratos inteligentes en pólizas de seguros, por ejemplo. Eso no lo podemos hacer solos. Nos toca, obviamente, traer un montón de gente con distintas perspectivas. Vuelva a lo mismo. Si es innovación o no, yo creo que da igual. Esa no es la conversación, pero sí estamos construyendo algo que no existe o por lo menos no existe en Colombia. Y hasta allá deberíamos movernos a la hora de trabajar con distintas disciplinas, con distintas formas de pensamiento y cómo construimos cosas que no existen. Muchas gracias. Sí, creo que en gran parte lo que aportaron tanto Mauricio como José es muy importante. Yo también acá en Uruguay justamente estoy de profesor en la Universidad de Montevideo en algunas materias de Legal Tech y otras de tecnología. Y siempre apostamos mucho justamente a todo lo que mencionan ustedes, que es, por un lado, los equipos multidisciplinarios, que puedan trabajar tanto abogados como ingenieros y bueno, de distintas profesiones. Eso es muy importante, como que es un poco la visión del futuro. Y bueno, y por otro lado, obviamente bajar todos esos conceptos, esas teorías a la práctica, ya sea a través de incubadoras o de hubs de innovación, como venían mencionando, y que tuvieron justamente la experiencia y pudieron compartir con nosotros para ver algunos ejemplos prácticos que a veces es muy difícil visualizarlos. Después, yendo un poco más allá, creo que a nivel de estudiantes, justamente, y todos, capaz que muchos de los que nos están escuchando, más allá de que cuando está la carrera de grado, o esté en posgrado, o máster, seguramente una de las preguntas que quieren hacerles es qué les hubiese, por ejemplo, gustado saber en la universidad para poder mejorar o justamente hacer algún tipo de recomendación y que puedan tomarlo en cuenta lo que nos están escuchando. No sé si tanto Mauricio como José quieren responder a esta pregunta y capaz que dar algunas recomendaciones o consejos. Me refiero primero a José porque me gustan siempre los temas que él dice que le hubiese gustado aprender y después puedo... Esta respuesta me ha cambiado con el tiempo, pero ahora la cosa número uno que me hubiera gustado que me enseñaran bien es a escribir. Aún no le enseñan a escribir fatal en la universidad. Fatal. Yo molesto en que en Colombia en los abogados el punto seguido no pegó. Entonces, los párrafos son coma, coma una página larguísima. Entonces, escribir creo que está subvalorado y es supremamente importante. Andrew Chen de A16, uno de los fondos de capital privado más importantes del mundo. Dice que no hay mejor herramienta para el networking que escribir y escribir bien. Entonces, esa es la primera. la segunda. ¿Tiene nombre como a autoayuda fatal? Me hubiera encantado aprender a hacer eso en el a los 21 años. Creo que me hubiera gustado también aprender a hacer networking bien como con altura, no siendo como diríamos en Colombia como lagartos o sapos. No sé si eso se traduce bien en Latinoamérica, pero me parece muy importante y ojalá que me hubieran sembrado la espinita digital, la verdad. Obviamente, yo cuando me gradué hace un ratico ya el mundo era distinto, pero me hubiera encantado que me lo hubieran sembrado de todas formas y que me hubieran enseñado que el emprendimiento más allá de que uno lo haga o no, simplemente es útil para la vida. Porque uno está construyendo cosas dentro de una empresa, en el gobierno, en el sector judicial. Entonces, me hubiera encantado eso. Bueno, iba para no alargarme mucho porque quiero decir a Daniel que actualmente está estudiando, pero es lo que sí vivo ahora en años, cinco años después de haber cerrado o haber terminado. Igual lo que me hubiera costado un poquito más es conocimiento de la vida real de un abogado cuando está iniciando una firma. Creo que eso ya se ha discutido porque es un lado el emprendimiento, pero muchas veces olvidamos que el iniciar una firma también es un emprendimiento en sí y requiere muchas habilidades que cualquier emprendimiento necesita. El marketing digital, es decir, cómo entendemos finanzas, cómo generamos modelos innovadores de negocio, cómo si queremos facturar por otros mecanismos que hay alrededor del mundo. Hay una bastidad ahora de mecanismos de cobrar a los clientes que ya no solo es por el modelo de horas, sino incluso participación de acciones en un emprendimiento. Es decir, hay una bastidad. Creo que esa noción no un sistema eléctrico, sino entender procesos en general. Como ustedes sabrán, muchos en los temas legales son procesos. Después de la demanda, pues viene una modificación, etcétera. El mundo legal ya tiene procesos, pero hay que pensarlo en otros aspectos, no solo en el término legal. Y además de ese elemento de entender procesos, creo que el tercer elemento para mí muy importante que hay que enseñarles a las nuevas generaciones o incluso en la academia es la innovación es un término que se expande mucho más. Ahí hemos visto cursos de tecnología y derecho, pero creo que los grandes cambios están detrás del concepto de innovación. Que la innovación puede tener el elemento de tecnología, puede ser, pero creo que hay mucho detrás de enseñar técnicas de innovación, cómo generalmente podemos colaborar con otras disciplinas para generar innovaciones que sean sustanciales. eso puede ser en la industria legal o puede ser incluso en otras industrias. Tengo un par de conocidos que eran abogados, iniciaron en temas de innovación y transformación digital y ahora trabajan en la industria médica. Pero, ¿qué fue lo que tenía? Esa habilidad de entender cómo podemos generar la transformación digital y la innovación en otros sistemas. Esos son elementos y está detrás de que hay cierto conocimiento de las nuevas tecnologías o incluso de las implicaciones de las nuevas tecnologías. No necesariamente enseñar a programar que creo que es algo que algunos pues estarán interesados en hacerlo, pero más que eso es cómo entonces la tecnología está impactando el día a día. Yo nunca tuve una clase de protección de datos, nunca tuve una clase ni siquiera de qué son datos personales. Esas nociones las vine hasta que estoy en la práctica, pero creo que esos elementos son muy importantes. Bueno, y ahora sería bárbaro escuchar justo la opinión o el punto de vista de Daniela que bueno, nos puede dar un pantallazo en realidad de lo que pasa hoy justamente cursando la carrera, qué es lo que ella al menos considera o puede ir viendo a través de todos estos eventos y bueno, todo lo que va estudiando justamente que capaz que sería necesario poder empezar a aplicar o innovar a nivel universitario. Sí, claro, lo que a mí me gustaría más que todo aprender son herramientas. Como dijo Mauricio, el traducirse al trabajar en una firma es una transición a veces complicada porque existen varios procesos internos que como estudiante no aprendiste, tanto procesos legales que se tienen que llevar para hacer todos los trámites como procesos internos para elaboración de algo tan simple como un recurso. Entonces, creo que ese tipo de herramientas, algo como Office Tools que nunca nosotros tuvimos el contacto, otras plataformas sobre la nube para trabajar en equipo, para tener esa agilidad y facilidad de tener varios archivos compartidos a la vez, relaciones con el cliente y mercadeo propio, creo que en el arbitraje que es el área en que yo me especializo, los proyectos llevan bastante tiempo, no es un caso que de un día a otro, entonces, esa elaboración de manejo de tiempo es sumamente importante y también creo que es algo bien importante design thinking para facilitar las relaciones que existen con los clientes y con las entidades públicas, qué quiere la entidad pública, qué quiere el cliente, cuáles son las expectativas de estos procesos que estoy llevando o no va a obtener nada, creo que esas herramientas, ese análisis es algo que debería ser implementado en las unidades. Muchas gracias, Daniela. Sí, sin lugar a duda es fundamental siempre justamente sacar estas conclusiones y bueno, toda nuestra profesión empieza en la formación universitaria, así que es importante justamente siempre poder analizarlo y bueno, ir sacando conclusiones y distintos pensamientos o recomendaciones. si puedo pedir tu perspectiva porque yo sé que también estás involucrado en la academia entonces me gustaría también escuchar como moderador y aquí estamos haciendo una inversión de roles pero tal vez es todo sobre el momento muy descontracturado. Sí, muchas gracias. Es más espontáneo pero me gustaría escuchar tu. No, muchas gracias, Mauricio. Creo que comparto totalmente lo mencionado por los tres sin lugar a dudas es muy importante la formación porque a partir de ahí justamente es cuando todos podemos nivelarnos un poco porque a veces creo que a nivel de sociedad es muy difícil por ejemplo cuando se instaura una nueva tecnología por ejemplo cuando en su momento se ve la firma electrónica obviamente si todos no saben utilizarla es muy difícil después en la práctica poder ejercer con ella porque por ejemplo uno como profesional puede conocerla pero el otro no entonces eso justamente eleva barreras entonces creo que una de las formas justamente descender esas barreras culturales es a través de la educación y es muy importante también poder acceder a cursos o sea todo este movimiento de Legal Hackers es fundamental porque justamente sin fines de lucro y ayuda a que varios que capaz que no pueden acceder a determinadas educaciones o cursos o lo que fuere tengan justamente esta instancia o esta oportunidad así que me parece fundamental y comparto totalmente todas las materias que fueron mencionando y detalles en cuanto a nivel técnico que sería buenísimo que se pudieran empezar a introducir en toda la parte de universidades luego para ir avanzando un poco también en los casos de preguntas que vamos armando una pregunta atrás de la otra creo que sería por ejemplo también Daniela que más allá de que lo respondiste pero capaz que querés agregar algún detalle más es justamente por ejemplo qué es lo que te gustaría saber o aprender actualmente que nos hablaste justamente de profundizar en legal design thinking y un par de materias más ¿hay algo puntual que te parece como pertinente que a nivel educativo se empiece a atender en la brevedad? pues creo que más que nada además de todas las herramientas en las que ya hice hincapié algo que mencionó el licenciado Torres que creo que es sumamente importante aprender la escritura la escritura la estructuración de argumentos la elaboración de un memorial y sobre todo la memorización y ubicación de trámites como mencionó Mauricio los trámites son básicos y a veces tenerlos en la punta de la lengua va a ser lo que salva tu cliente que 24 horas después no pueda plantear algo entonces creo que esa agilización y creo que también las universidades tienen que insistir en reducir el contenido impartido a lo más importante a los trámites a lo que realmente se utiliza en la práctica y por otra parte creo que es muy importante aprender a hacer investigación legal jurisprudencial para aplicación del caso en concreto eso creo que es sumamente importante muchas gracias Daniela así como hay veces hay cosas o conceptos o matriz que justamente son básicas como mencionaban y que creo que todos somos partidarios y capaz que hablamos por unanimidad que si no hay una base que justamente sea fuerte es muy difícil después construir sobre ello entonces a veces estas materias justamente como dicen tema de escritura o de trámites son fundamentales y parece algo capaz que la gente pasa por alto y no se debería luego siguiendo un poco adelante por ejemplo otra interrogante que se puede plantear es justamente qué consideran o qué errores consideran que se han cometido en la educación legal contemporánea y esta es una pregunta que la dejo abierta para todos así bien polémico como justamente establecía José acá sí pueden dar opiniones distintas y bueno abrir un poco debate a ver qué es lo que opinan cada uno de ustedes bueno yo voy a empezar con unas que me gustan y creo que el error número uno es en muchas universidades de Latinoamérica es tener esa uniformidad de pensum para cualquier tipo de estudiante eso qué quiere decir si yo entro a la facultad de derecho rara vez voy a poder elegir ciertas clases voy a tener uno que otro electivo tal vez una clase de inteligencia artificial pero lejos de eso tengo que tomar las siete clases de derecho civil las nueve clases de derecho mercantil las dieciséis de derecho procesal civil dependiendo y eso se replica mucho en Latinoamérica y obviamente es por el sistema civil pero creo que utilizar esa fórmula de abogado es abogado aquí en China y por lo tanto todos tienen que ser igual esa uniformidad y lo único que cambia es un electivo y posiblemente las prácticas o el trabajo creo que es una mentalidad que ya tiene que desaparecer o sea sí creo que la base del derecho es importante pero por eso el primer año o el segundo año de formación de conceptos básicos del derecho pero yo les puedo decir años después yo no me recuerdo cuáles son las causales de divorcio en Guatemala o sea veo automatización de divorcio en Estados Unidos pero ni siquiera me pregunten cuáles son las causales de divorcio en Guatemala porque no me recuerdo y lo más probable es que nunca las voy a volver a ver en mi vida y hay tantos temas como esos que lo que yo sí creo es que tenemos que empezar a confiar un poquito más en el estudiante es decir el estudiante muchas veces sí es cierto es joven pero muchas veces esas pasiones que uno puede perseguirlos pueden llevar a otras oportunidades que uno no ve en la facultad así que yo creo que el tema número uno es genuinamente considerar esa flexibilidad creo que lastimosamente así como dice José creo que el dicho se lo robé así como estudió su abuelo bisabuelo él también siguió estudiando derecho la misma metodología lo único que cambió es que en lugar de máquina escribir fueron computadores el segundo tema en cuanto la educación legal es que sí creo que se sigue a mi parecer sobreestimando mucho las discusiones socráticas muchas veces pues eran las las clases magistrales luego se inundó un poco con tener clases de discusiones socráticas pero creo que tanto las clases magistrales como las discusiones socráticas están sobrevaloradas y por lo tanto muchas veces nos inclinamos a tener una vastedad en la realidad se queda muchas veces en cuestiones abstractas no prácticas entonces creo que también hay que alejarse un poquito que ya muchas universidades se han alejado del modelo magistral pero tampoco hay que caer en el pecado de decir bueno si no es magistral es socrático y con socrático complementamos todo porque hay un poquito más de debate pero ese es el elemento práctico que hay que añadirlo que lastimosamente es muy difícil obtenerlo solo con una clase magistral o solo con una clase socrática por eso hay muchas metodologías de innovación educativa y la tercera que posiblemente es la más controversial es que creo que las facultades a nivel universitario aquí hablo como es un pro universitario tienen que dejar de pelear entre ellas según me ha entrado muchas universidades y eso por algunas experiencias les conviene obviamente a ellos tener mejores resultados o mostrar ante el consejo directivo de la universidad que tiene mejores resultados o que tiene mejores programas y muchas veces por esos egos entre facultades no permiten una colaboración lo que yo diría horizontal es decir muchas veces la facultad de economía no quiere colaborar con la facultad de derecho por cuestiones por egos o porque no me interesa entonces creo que muchas veces esa cuestión de egos de facultades creo que si se disipa y se puede generar colaboración incluso no solo entre facultades pero entre otras universidades creo que es muy importante así que esos tres elementos diría yo que son errores que se han cometido que se siguen cometiendo y que espero que en algún momento haya más gente creo que José y yo no vamos a vivir esos cambios pero que haya gente dispuesta a impulsar esos cambios pero José te dejo voy a irme duro la primera es que las universidades lo que están educando son profesores y lo último que hacen es pensar en el estudiante que se gradúa entonces les doy un ejemplo muy concreto tarea para los estudiantes hagan un ensayo respondiendo un problema jurídico usando normas APA para citar nadie nunca en la historia cuando se gradúa puede usar normas APA para un cliente eso debería ser ilegal debería ser un tipo penal entonces no montón de idioteses de ese estilo que no tiene sentido en Colombia yo me burlo mucho cuando las universidades dicen no estamos produciendo los mejores litigantes les digo pero entonces porque no les enseñan a montar una firma de abogados es que los clientes no llegan solos entonces con el nos metimos en el juego de los rankings gringos y todas las universidades quieren apuntarle al modelo de Harvard de investigación y de publicar artículos que nadie lee o sea yo creo que a nadie le importa el 90% de lo que produce la academia latinoamericana de inderecho yo molesto en Colombia con que si cerramos todas las revistas jurídicas nadie está diciendo en diciembre pues pucha nos quedamos sin material lo único que hay es material de enseñanza deberíamos estar pensando en educar a los abogados mostrándoles los distintos roles que tiene la profesión una cosa es ser abogado de firma otra cosa es ser abogado in house de una empresa otra cosa es ser abogado en políticas públicas otra cosa es ser juez otra cosa es ser emprendedor y eso es lo que deberíamos estarle mostrando entonces esa obsesión con la investigación es ridícula porque uno sí tiene que investigar como abogado uno no tiene que producir papers académicos donde uno dice como hola ¿cómo están? pie de página porque todo tiene que tener cita esa es una estupidez entonces creo que esa es como la gran cosa que necesitamos en la academia latinoamericana y es necesitamos formar abogados que hagan que el sistema legal sea bueno y sea fácil y sea amigable para que la gente pueda hacer negocios resolver sus problemas de una forma pacífica y que la gente entienda lo que dice la ley eso lo queríamos estar formando debería yo pienso que la educación legal debía estar alrededor de ayudar a que los abogados respondan esta pregunta es ¿cómo hacemos que sea fácil para la sociedad el derecho? y ya me voy a quedar callado porque ya se me fue la mano no, pero es bárbaro justamente poder este analizar todo esto y es una que ya es una en las herramientas en concreto digamos por ejemplo he oído he oído varias personas que hablan de blockchain hablan de smart contracts pero no saben ni siquiera programar no saben ni siquiera cómo funciona realmente el sistema operativo entonces yo creo que eso es caer en un vicio creo que hablar de criptomonedas hablar de temas nociones generales de una forma muy abstracta falta en después poderlo trabajar en la práctica un ejemplo en concreto de alguien que de verdad me enseñó muy bien fue el modelo de la universidad de los andes en bogotá en el cual recibió un curso de negociación y métodos alternativos en ese curso se enfocó en casos en concreto de nuevas herramientas utilizadas para resolución de disputas en línea como por ejemplo smart settle desde ebay a paypal a otras herramientas en línea que se utilizan ahora cómo funcionan qué hacen entonces tal vez a lo que voy con esto es la educación legal contemporánea debiera enfocarse en casos en concreto modelos herramientas que han funcionado en la práctica y no enfocarse tanto en explicar qué es blockchain en abstracto qué son que suenan muy cool creo que deberíamos alejarnos de eso y llegar a la médula y aterrizar en esos conceptos casos que han funcionado firmas que están llevando a cabo procesos herramientas legales que pueden servir eso es a lo que me refiero con una educación tecnológica y legal integral perfecto muchas gracias a todo el panel y creo que finalmente que están cursando en la universidad esto lo hago para todo el panel así que siéntanse libres no sé quién prefiere responder primero bueno tal vez voy a iniciar con dos sombreros uno tal vez desde la perspectiva de League of Hackers y otro desde una perspectiva ya un poquito más ahora ya no soy obviamente en el lado académico pero sí estoy en el lado tal vez un poco más empresarial hay un compromiso y al final es voluntario sea League of Hackers a nadie nos obliga a estar en League of Hackers nadie nos paga por estar en League of Hackers así como a José no le pagan a Agustina no me pagan a mí no me pagan un compromiso porque nosotros decimos podemos aunque sea de manera marginal cambiar un poco el sistema educativo o el sistema legal implementar la tecnología implementar innovación pero es el intento de hacer esos esfuerzos finales creo que hay mucho valor y es importante ahora desde un lado empresarial creo que también hay una responsabilidad pero muchas veces se pierde de vista muchas veces no nos damos cuenta y así una autocritica incluso a nivel de empresa de que si nosotros no generamos apoyar la educación eso nos afecta porque el día de mañana si estamos buscando por ejemplo un project manager para un proyecto de tecnología pero no se estaban enseñando esas habilidades en la universidad entonces eso nos impacta porque no tenemos a quien contratar incluso ahorita tenemos una escasez de project managers por lo mismo incluso estamos leyendo un censo de que a nivel de Estados Unidos una de las grandes y de grandes empresas de tecnología llegando a esas necesidades ahora hay certificaciones en línea también te pueden ser colegas te pueden ser lex y abogados pueden ser al final y por eso de que esa misma responsabilidad porque creo que es muy bien hablarlo pero si no lo hacemos me quedo corto nosotros en la empresa hemos tenido diversos de Udemy y uno de ellos es en cuanto cómo automatizar documentos utilizando DocAssemble que DocAssemble es básicamente un código abierto que lo desarrolló Jonathan Pyle en Philadelphia y por motivos del Summit vamos a ahorita voy a enviar el link y todo lo que lo quieran acceder van a tener acceso gratuito al curso es por tres días así que de aquí al viernes así que pueden acceder libremente y sin costo el curso está en Udemy como se los mencioné pero siempre tenemos otros cursos que siempre estamos lanzando lanzamos la otra así que si están interesados lo voy a mandar ahorita a todos los participantes tanto panelistas como participantes y pueden tomar ese curso así que tal vez esa es mi perspectiva Agustina perfecto muchas gracias bueno ahora sería bueno saber también tu opinión José así después ya pasamos a Daniela que Daniela nos va a dar la perspectiva más justamente de estudiante y bueno también sería bueno saber tu perspectiva a nivel profesional y bueno y académico para que no se me olvide Agustina después creo que hablemos para que me cuentes más cómo es lo que están haciendo en Uruguay acá venimos vamos y venimos no a ver la realidad es que este tipo de grupos son sumamente importantes y cada vez se van adheriendo justamente más estudiantes y profesionales primero porque muchos a veces les pasa de que no encuentran ese nicho para justamente generar determinadas conversaciones más a nivel técnico y a veces bueno más allá de que hay comisiones de derecho informático o similares muchas veces justamente no tienen como mencionaba Daniela a veces se quedan en lo básico de por ejemplo de qué es blockchain qué es la inteligencia artificial o conceptos así y no van un paso más allá de justamente poder hablar de temas un poco más específicos entonces sin lugar a dudas que fue como un llamado de atención y creo que se ha incentivado bastante y al menos acá en Uruguay nos pasó que sí de un año para otro se fueron adheriendo un montón de personas y bueno y siempre tratamos justamente de aportar nuestro granito de arena por eso de alguna manera y bueno se van creando webinars algunos materiales a nivel del blog y bueno es la forma que tenemos también justamente de aportar y hacer como una inclusión de ser una forma tecnológica pero si te parece José también me gustaría saber tu punto de vista bueno tu experiencia y también qué opinas de todo este tipo de organizaciones sí no mira te nota aprender de lo que está pasando en Uruguay y después quiero que sigamos a la conversación en Colombia yo creo que Legal Hackers realmente fue el catalizador de toda la conversación de innovación legal en el país sin duda arrancamos en el 2015 con una serie de eventos al principio llegaban 15 personas nosotros pagábamos la pizza para eso llegaba más gente ¿no? después tuvimos la suerte de poder hacerlos con el apoyo de Andrés Humano en la sede de Microsoft entonces ya cuando uno los hace en Microsoft llega más gente y entonces empezaban a llegar 20 personas 40 personas armamos el grupo de WhatsApp y ya el grupo de WhatsApp está lleno y mucha gente se metía porque decía quiero aprender o sea no sé nada no sé dónde buscar las universidades no dan pie con bola todavía no conocen la diferencia entre Legal Tech y Tech for Law que es distinto entonces estos grupos se vuelven los sitios donde la gente llega a aprender también los sitios donde uno conoce gente con la que uno puede tener grandes conversaciones generar amistades en nuestro caso con Mauro nos conocimos por Legal Hackers lo conocí a través de Legal Hackers LIA que está por ahí por Legal Hackers y así uno va haciendo un montón de amistades que perduran y crea uno una red profesional y de amistad muy bonita entonces es una forma de hacer networking pero chévere básicamente también los que son iguales de geeks a mí una vez a veces no tiene como el grupo de gente con el que geekia en forma y hablar de temas que no le gustan a todo el mundo entonces en la comunidad también se genera eso lo otro que es muy bonito es ser parte de una comunidad global entonces uno manda un correo y dice quiero saber qué está pasando en Legal Hackers en Nepal y pum llega toda la información sobre Nepal o si uno dice oigan voy a París pónganme en grupo en contacto con la gente de Legal Hackers París simplemente porque quiero alguien con quien tomarme un vino entonces como que se genera ese colegaje donde uno dice bueno no tengo ni idea quién es bienvenido discusiones y quien va a que la universidad empezara a tener de Nina Завocí si una es lo que es lo que es lo que es lo que aquí lo que estamos así bien Estamos escuchando en mente para tu trabajo. Entonces me compartieron varias plataformas que utilizaban tanto para gestionar documentos como para medir productividad de otros trabajadores y eso me encantó. También creo que es bastante importante como para ampliar el conocimiento de todos, de la importancia que es integrar tanto en el trabajo de firma como en otro tipo de trabajos, ya sea in-house o para proyectos específicos, la tecnología legal no solo es algo tan abstracto, sino tan útil como subir documentos a una nube o como crear nuevas innovaciones para clientes que sean específicos en el mundo de tecnología y uno sepa hablar su lenguaje. Son muy importantes de integrar que creo que la plataforma de Legal Hackers permite tener esa comunicación y el conocimiento de ese tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si les parece, justo tuvimos algunas preguntas y creo que sería capaz que oportuno justamente que ya estamos finalizando un poco el panel dado los timings y que bueno, y que justamente está todo tan cronometrado y hay varias charlas en el día de hoy. Pero justamente una de las personas está preguntando a ver quién se siente cómodo haciendo este tipo de respuesta, que consulta, ¿qué nuevas herramientas de enseñanza usarían como profesores en una facultad de Derecho cuando todo es virtual? Y acota, muchos profesores suelen copiar y pegar lo que hacen presencialmente. O sea, ¿cómo justamente pueden marcar esa diferencia y que no quede esta mención justamente que está haciendo el famoso copy-paste? Sí, tal vez yo puedo dar una perspectiva porque justo todavía terminé de dar clases el año pasado, justo en plena pandemia, y eso representó un reto de, bueno, ahora cómo puedo hacer interactivas las clases en el mundo virtual. Incluso es difícil mantener la tensión. O sea, varios estudios dicen que antes del 2010 la tensión podía durar siete minutos y ahora ya vamos por tres minutos, obviamente con ahora TikTok, Instagram y Twitch y todas las plataformas, ustedes sabrán, que cada vez la tensión de un alumno en general es mucho más limitada. Entonces, cuando vimos eso era cómo entonces podemos generar un dinamismo y eso requiere mucho pensar fuera de lo tradicional de, ok, vamos a discutir esta sentencia. Por ejemplo, algo que... Gracias. Gracias. Unas funcionalidades inmensas. Entonces, está Miro y está Mido, que son similares en su, en su, en su, por así decirlo, objetivo. Y les voy a poner los nombres en el chat para que si lo quieren revisar y José, pues, fuera a hablar mejor que eso. Pero creo que esa es una herramienta muy importante. Y también hay otras plataformas como lo pueden ser, por ejemplo, Survey Online, que lo que genera es entrevista o ponía casos hipotéticos y ponía que los estudiantes votaran y vieran los porcentajes de quien decía si es culpable, no es culpable, no sabemos. Entonces, evaluar y dependiendo de quién tenía la razón, decir por qué tenía la razón ese grupo. Entonces, obviamente, los estudiantes sentían que se les inflaba el ego. Decían, ah, no, es que el número no miente. Yo dije que sí, yo dije que no, no estoy cambiando para hacer. Entonces, ese tipo de metodologías creo que son muy importantes. Ahora, sí requiere también investigación del propio profesor, que es un reto adicional, buscar herramientas digitales. Hay muchas, pero, como les digo, creo que eso es valioso. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. No sé qué opinás, José, en cuanto a esto, ya que justamente Mauricio hizo mención a algunas plataformas que estuviste sostilizando. ¿Podés contarnos un poco la experiencia y también la receptividad que tuvieron los alumnos? O sea, si fue efectiva, si fue efectiva. Si no, y bueno, ¿cómo pudiste sacar para la atención? Mira, muy rápido. Mural y Miro, las que menciona Mauricio, son espectaculares. Yo creo que también la idea es precisamente, y de acuerdo con el comentario de CopyPaste, si estamos en el mundo virtual, no podemos copiar la clase física a hacerla virtual. Tenemos que aprovechar las herramientas virtuales para repensar lo que es la clase y el tipo de ejercicios. Si estamos enseñando contratos, por ejemplo, pues uno no puede dar la clase como la dictan profesores con la diapositiva grande que dice artículo 1944 del código y lo copian, eso debería ser ilegal también. Uno podría, por ejemplo, poner a los estudiantes a usar DocuMate para aprender a automatizar la creación de nuestro trato. Y uno podría hacer lo que se llama flip the classroom, ¿no? Entonces uno podría, como profesor, yo lo hago en mi curso de abogados digitales, y es tener una versión como pregrabada y la clase en vivo ya es muchísimo más práctica de cosas que uno no hace pregrabada. En Mural y en Miro hemos hecho un montón de cosas, desde analizar cómo se presta un servicio legal, cómo hacemos mapas de argumentación. Es básicamente un tablero interactivo para que los estudiantes hagan cosas, no simplemente lo oigan a uno como profesor echar carreta, como decimos en Colombia. Porque si uno tiene clase, yo me pongo a pensar en los pobres estudiantes, ¿no? En clase de 7 a 1 por Zoom y todos los profesores con el mismo PowerPoint de azul de grade y letra blanca. Eso lo mata a cualquiera. Entonces, creo que es muy importante las herramientas. Uno podría usar cosas como NoCode, ¿no? Notion, denme un concepto en Canva, armen una firma de abogados con Webflow, Google Drive, Dropbox y demás. Entonces, básicamente como ser más creativo a la hora de hacer nuevos ejercicios y crear la forma en la que uno piensa la calificación también. Esa es como la otra que es bien importante. Y ya. Sí, claro, me imagino que es todo un desafío, justamente, bueno, en tan poco tiempo, además si nos agarró tan de repente, justamente hacer todo este cambio, pero al mismo tiempo, bueno, poder mantener justamente esa innovación y esa pasión por todo lo que estamos tratando de transmitir de forma virtual y que debería haber sido presencial, pero bueno, obviamente por imposible. Así que tal, varios de las personas que están viendo justamente les interesa esta pregunta. Así que bueno, primero que nada, quería, no sé si hay preguntas adicionales que quieran hacerle al panel. Si no, bueno, ya vamos a ir capaz que cerrando, no sé si alguno quiere compartir un mensaje justo les doy si quieren transmitir algo de eso y ya poder generar una conclusión para bueno, seguir adelante que ya van a ver que hay una agenda completa mañana. Creo que Sebastián González que habla cómo expandir la creatividad de los estudiantes de derecho para hacer el derecho más fácil y accesible a las personas. Y creo que yo no soy experto en metafísica para entender un poco cómo podemos generar más la creatividad porque la creatividad es un estado. Yo recuerdo que fue en un curso que decía la creatividad es un estado, no es algo que viene inacto a la personalidad. Y bueno, yo sí considero que es un estado la creatividad. ¿Cómo comentar eso? Yo sí creo que tenemos que empezar a ser condescendientes con los alumnos. Yo he aprendido mucho de estudiantes que tienen 18, 19 años que digo, puches, este conoce más que yo en este específico tema. O sea, muchas veces creo que lastimosamente tenemos por nociones de la carrera o por cultura o por idiosincrasia que creemos que lo sabemos y creo que en este caso con los alumnos. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces los alumnos pueden aportar mucho y tienen ideas que más que suenen locas, lo único que necesitan es refinarlas un poco o guiarlos un poco, pero esa creatividad es inacta a ellos. Yo creo que para los jóvenes, porque obviamente están experimentando cambios, están viendo nuevas plataformas de tecnología, están viendo nuevas ocasiones. Por ejemplo, ahora que el e-gaming es una industria totalmente nueva, yo por ejemplo a mí me preguntan, mire, ¿cómo generaría un... Bueno, primero no es... ...años, pero los últimos 14 años no he tocado un control de PlayStation ni nada. Entonces, creo que hay mucho valor ahí, pero si queremos aumentar esa creatividad, creo que viene confiando que el estudiante puede tener buenas ideas. Y no siendo condescendientes, creemos que lo sabemos todo y que hay que hacer de menos las ideas. Y muchas veces es fácil decir, no, sus ideas son muy importantes, pero de hacerlo a decirlo hay una gran brecha que creo que hay que cerrar. Pero eso sería mi perspectiva. Y no sé si José o Daniela quieren dar algo a su punto. Muy rápidamente, viste sobre... Uno tiene que ser también como profesor humilde y saber que uno no se la sabe todas y que los estudiantes tienen mucho para aportar. En Colombia hay profesores que dicen solo yo soy el 5. Esa gente debería charla de la universidad que salgan como con cosas de ese estilo eso es ridículo. Hay una cosa que está totalmente subvalorada a la hora de aprender creatividad y es como leer libros. pero libros. O sea, no como el blog... La última noticia de Business Insider, ¿no? Robots are going to take our jobs. O sea, como comprar un buen libro y leer. Eso está subvalorado. Y hay muchísimos libros muy buenos de creatividad. Uno puede aprender mucho de creatividad con libros que no tienen que llamarse innovación o creatividad o la última metodología para la última maricada. Entonces, de verdad, yo siempre digo eso sigue siendo subvalorado pero a mí me parece que leer sigue siendo un superpoder y poder como digerir bien un libro y leer libros de otras disciplinas. A mí cuando me dicen cómo aprendo de Legal Tech les digo la mejor forma de aprender Legal Tech es no leyendo nada sobre Legal Tech. Es aprender sobre tech y sobre startups en general. Es mucho más útil. Cuando me preguntan cómo hago para aprender más de Legal Design aprendan diseño y cómprense un libro de diseño. Punto. No el que dice Legal Design ni siquiera mis columnas. Cómprense una vaina de diseño y así. Y eso está subvalorado y es supremamente importante. Yo creo que en general como mencionaron creo que desde el punto de vista estudiante y reciente entrar en la vida profesional creo que lo más importante es siempre ser humilde y saber de que hay cosas que escapan tu conocimiento y está bien decir no sé y decir denme un segundo lo investigo porque en ese proceso de investigación uno tiende a encontrar mucho más y profundizar mucho más en un tema del hecho de decir no si lo sé y decir un poquito de conocimiento y como mencionó Mauricio al ingresar un nuevo cliente siempre es importante tener en mente especialmente si tienen un perfil de tecnología ahondar en la industria en que ellos están el entorno cómo funcionan y todo porque los sistemas operativos así como funciona por ejemplo la industria de su carrera la industria de energía cada industria tiene sus especificaciones y creo que ser humilde y decir no sé nada de eso está perfectamente bien o no sé cómo hacer este tipo de recursos este tipo de herramienta estoy atorada necesito ayuda creo que eso es algo súper valioso que se ha perdido muchísimo y como dijo José agarrar un libro y empezar a leer eso es súper importante bárbaro bueno quería primero que nada agradecerles a los tres por integrar el panel y justamente compartir todas estas experiencias y con todas las personas que pudieron conectarse a los respectivos por formar y bueno y hablar también por toda la organización saliendo bárbaro el evento muy buena iniciativa y felicitaciones y bueno muchas gracias por dejarme compartir este segmento con ustedes espero que puedan seguir conectados y no desaprovechen toda esta oportunidad justamente de ver todo este panorama este regional que se nos dio la posibilidad con este evento así que de vuelta gracias a todos y bueno sigan conectados para el evento siguiente que es de los próximos Legal Hackers también de la región de la TAM así que muchas gracias muchísimas gracias a todos abrazo a todos bueno y yo me quedo y hago la transición para darle la palabra a Lía Hernández Lía es Legal Hackers de Panamá ella es socia de Legal IT abogados en Panamá así que Lía te doy la palabra y junto con Álvaro Hurtado para hablar un poco de metodología de financiamiento de startups solo Lía no sé si estás por aquí bueno creo que Lía estaba por conectarse ahora es que yo creo que tocaba break para empezar hasta las y media entonces por eso tal vez no está tal vez me confundí yo ok quiero ver cuatro ok ah si tienen razón si es cierto perdón mi error bueno tenemos un break de 10 minutos 9 minutos ahora y estamos de vuelta con un panel dirigido por Lía donde va a estar hablando Álvaro Hurtado sobre financiamiento de startups en tecnología así que 9 minutos ahora para relajarse estirar las piernas así que nos vemos en 9 minutos así que muchísimas gracias gracias